¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y este es el top 5 de nuestro radar de novedades. El uruguayo Turtu nos presenta en la quinta posición su reciente sencillo Fuego Lento, cuya letra te llegará al corazón. Siento que no siento si te vas, muero de a poco en el bar, a fuego lento. En la cuarta casilla, nuestra Julieta Venegas ofrece un performance enérgico con Caminar Sola. Chanel nos tiene locos y con la versión para Eurovisión de su tema Slomo, mucho más. En la segunda casilla, la sonorense Yuridia sigue mostrándonos sus dotes en el regional mexicano con el tema ¿Con qué se pega un corazón? Cuando está roto los besos de otro Y en la primera posición en la casilla número 1, Toya Cat canta Vegas, el tema central de la cinta biográfica sobre Elvis Presley. Espero que les hayan gustado estas novedades y nos vemos hasta la próxima.